Yo te traigo esta bomba Esta bomba puertorriqueña Yo te la traigo de Coupe De Vega Baja y de Santuces De todas partes de Puerto Rico Esta bomba yo la dedico A toda mi gente de Puerto Rico A la familia Fontanet Allá en Coupe Alto Y lo me guía en Vega Baja ¡Que goce! Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Esta presente Aquí lo canta mi gente Bomba, bomba Para siempre Baila, baila y goza Mi bomba puertorriqueña Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre Bomba, bomba Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupé Alto, y lo me guía en Vega Baja, que gocen. Bomba, bomba, para siempre. Bomba, bomba, está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, bomba, para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, 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 para siempre. Bomba, 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 bomba. Yo te traigo esta bomba, esta bomba puertorriqueña, yo te la traigo de Coupé, de Vega Baja y de Santuces, de todas las partes de Puerto Rico. Esta bomba yo la dedico, a toda mi gente de Puerto Rico, a la familia Fontanet, allá en Coupé Alto, y lo me guía en Vega Baja, que gocen. Bomba, bomba, bomba para siempre. Bomba, 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 está presente, aquí lo canta mi gente. Bomba, 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 para siempre. Baila, baila y goza, mi bomba puertorriqueña. Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Bomba, bomba Para siempre ¡Suscríbete al canal!